¿Qué tal? Buenas noches. Felicidades. 12 goles. 0-4. Vapuleasteis al Madrid, al Bayern de Múnich. Felicidad absoluta en el barcelonismo. Muchas gracias. Buenas noches. En principio, sí, estamos muy contentos. Estamos muy, muy, muy felices. Y creo que tú ganas 4-0 en Santiago Bernabéu. Es una grande victoria. Y no solo hoy, pero también en Champions League contra Bayern. En Sevilla, la Liga, para nosotros esta semana era muy importante. Y ahora tenemos unos días, no libre, pero sin partido. Y creo que podemos unos días disfrutar estas victorias. Y sí, creo que la temporada es muy larga. Y creo que esta victoria puede ayudarnos con más confianza. Con, con, dar un paso adelante también con nuestro fútbol. Sí, pero al final de temporada es muy larga. Y tenemos que jugar mejor. Y sabemos hasta ahora no hemos ganado nada, no nada, ni tutulos. Pero lo importante es que siempre en la cabeza tenemos una idea, una dirección, dónde queremos ir o dónde queremos jugar. Y la final, si ganamos contra la Madrid, sí, es muy grande victoria. Robert, llevas 14 goles en Liga, en los pocos partidos de Liga que habéis jugado. El año pasado marcaste de 19 goles en toda la Liga. ¿Qué ha cambiado para este arranque goleador espectacular de Robert Lewandowski? En general, me siento muy bien. Creo que no solo yo, pero también otros jugadores juegan en su nivel. Sí, creo que como equipo jugamos muy bien. En defensiva, en ofensivo, tenemos muchas oportunidades de gol también. Y creo que todos íbamos en una dirección. En la final, para nosotros o para ofensivos jugadores es también más fácil para marcar gol. En la final, sí, yo siempre intentarlo hacer mi trabajo. Si estoy en una cerca área y tengo una oportunidad para marcar gol, eso es más fácil para delantero. Pero para la final, como equipo, es muy importante cuál jugamos y dónde queremos ir, con nuestro táctico también. Robert, ¿qué os ha aportado Hansi Flick? Que en tres meses ha hecho un cambio increíble. Por el mérito de Hansi Flick en este equipo y en el familia. El mérito de Hansi Flick en este equipo. Habéis conseguido mucha regularidad. Ganar 4-1 al Bayern, ganar hoy aquí 0-4. ¿Qué os ha dado Hansi Flick? Que ha dicho la min, que es increíble. ¿Qué mérito tiene Hansi Flick? Sí, creo que cada entrenador tiene la otra idea o dirección. En mi primera temporada hemos ganado dos títulos también y en el fútbol a veces es un tiempo que no trabajo todo lo que tú quieres. Es normal, pero en el principio de esta temporada hemos hablado mucho dónde queremos o cuál queremos jugar. Sí, hasta ahora está perfectamente, pero que sí, que lo he dicho en la final, hasta ahora no hemos ganado nada. Pero tenemos que ir en la misma dirección en la final de la temporada. Espero que vamos a ganar algo y después podremos hablar más sobre cuál hemos jugado o por qué esto. Hasta ahora disfrutamos esta victoria, pero en dos días después estamos trabajando antes de la próxima partida en español.